Creo que es como la culminación de una infamia permanente y de una insensidad permanente. Por no remontarnos a más atrás, cuando se dio el golpe de Estado, cuando se proclamó la República, cuando se hicieron todas estas cosas, la consecuencia lógica tendría que haber sido la intervención real y permanente de la Generalidad de Cataluña. Es decir, ¿por qué? Porque el golpe en realidad se estaba dando con recursos públicos, con ingentes recursos públicos que financiamos todos los españoles, incluidos los catalanes, y, por supuesto, el liderazgo de los partidos políticos que dieron el golpe de Estado debía haber implicado la intervención de la Generalidad durante mucho tiempo y la suspensión de esos partidos políticos. No sé si de forma permanente o transitoria, pero debía haber implicado eso. En vez de eso, se intervino, se aplicó el 155 de prisa y corriendo para convocar unas elecciones y que todo siguiera igual. Como decía un gran amigo y común amigo nuestro del que estábamos hablando, que citaba mucho esta obra, el gato pardo, cambiar todo para que todo siga igual. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que esa generalidad ha seguido oprimiendo a los catalanes, que es lo que se hace. Estos señores, estos golpistas, estos delincuentes, han seguido manteniendo sus privilegios y el Partido Socialista, que es parte del golpe de Estado, ha culminado ese golpe de Estado de formas muy diversas de las que solo esto es la guinda. Es decir, se ha redactado el Código Penal por parte de los criminales que lo habían infringido. Eso es una cosa que yo no recuerdo. Tú tienes formación jurídica profunda, Ignacio. O sea, yo no recuerdo ni siquiera una República Bananera en que se haya hecho algo con tanto descaro. Es decir, que el Código Penal lo redacten los criminales.